No, que va a ser difícil. ¿Cómo se soluciona? No, no. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. ¡Ay, hijo de puta! ¡No es un hijo de puta! ¡No, la concha de tu madre, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, no, que no, que no, que no, que no, que no.